Entrada 1-1-3, Operación Volcan, el Pacífico, 1944. Sobrevolaba el Pacífico con Trident, para ver si esos rumores secretos de los nazis eran ciertos. ¡Salten! ¡Vamos, ahora! Esos cabrones sabían que llegaríamos y no perdieron tiempo intentando eliminarnos. Envíe a Trident por su cuenta mientras sacaba el maldito avión de ahí. Ellos sabían qué hacer. Trident hizo lo suyo y completó la misión. Y vendrían a rescatarme poco después. ¡Qué mierda! Los nazis pensaban que podían esconder sus secretos, pero rara vez desperdía la pista. Interesante. De algo estaba seguro. El mundo nunca estaría preparado para lo que encontré. El mundo nunca estaría preparado para lo que encontré. Gracias.